Hola, me alegro mucho de saludarte una vez más. El juego que voy a mostrarte hoy tiene una atracción especial. Me refiero a los giros gratis. Acompáñame a conocerlo. Para empezar a jugar, lo primero que debes hacer es seleccionar el número de líneas y los créditos que jugarás en cada una de ellas. Si te gusta la temática marina, Dolphins de Innsbruck es para ti, porque encontrarás símbolos como el caracol marino, el barco, el pez, el cofre del tesoro, la moneda y desde luego el delfín. En este juego el símbolo Wild es el delfín y lo verás en los rodillos 3, 4 y 5 reemplazando a todos los símbolos excepto al scatter que es la moneda. Los premios que consigas con el scatter se pagarán en cualquier posición y se sumarán a los que obtengas en una línea. Tus premios se mostrarán en créditos con una línea iluminada, excepto los que obtengas con el scatter y también los progresivos. Los premios que consigas con el scatter se multiplicarán por la apuesta total de créditos. Y ahora sí, como te dije al inicio, la atracción son los giros gratis. Cuando consigas que 3 monedas aterricen en los rodillos, obtendrás 10 giros gratis y el delfín aparecerá en los rodillos 2, 3 y 4 mientras dura el bono. Si consigues 3 o más monedas durante los giros gratis, obtendrás 5 giros extra que se jugarán con los créditos y líneas con los que hayas estado jugando al momento de desbloquearlos. Estás listo para ganar en el fondo del océano. Aunque es un juego muy clásico y sin demasiadas animaciones, estoy segura de que te gustará encontrarte con un bonus de giros gratis que se reactiva y la posibilidad de acceder a los acumulados. ¿Hay otro juego con temática marina que te gustaría conocer? No te olvides de escribirnos en los comentarios y de seguirnos en todas las redes sociales para enterarte de todo lo que pasa aquí en tu casino favorito. ¡Hasta pronto!